Facundo Arduzo, felicitaciones, una carrera muy importante no solamente por el marco de los 200 kilómetros sino también pensando en el campeonato y la arrancás con el pie derecho Bueno, muchas gracias Mati, sí, una felicidad tremenda es la primera vez que me emociono por hacer una pole porque es en Buenos Aires el año pasado la pude hacer también, pero este año la estoy disfrutando más no me consideraba tan candidato a la pole previo a la clasificación producto que en el segundo entrenamiento, si bien quedamos segundo, estábamos bien sentía de que teníamos puntos a mejorar en nuestro auto y así fue, tomó una gran decisión el chat a la hora de la clasificación hizo un cambio que me dio mucha confianza para ingresar a las curvas con velocidad y así lo hicimos una vuelta que salió fantástica no cometí errores y jugué al límite en todo momento corrí al límite en todo momento con el Renault así que bueno, estoy muy feliz por lo que hemos hecho con todo mi equipo En la emoción que describías recién más allá de todo el contexto de los 200 kilómetros y el campeonato jugaba mucho como venías de San Nicolás y todo lo que había sucedido en esa carrera, ¿no? Sí, no tuvimos un buen domingo en San Nicolás no tuvimos un buen sábado porque de hecho terminamos con la exclusión así que bueno, eso generó un poco de bronca interna y nos fortalecimos y ahora lo hemos mostrado nuevamente el potencial acá en los 200 kilómetros de Buenos Aires y vamos por la revancha de lo sucedido en San Nicolás ¿Qué es lo que han hablado ya con el equipo, con Mariano con respecto a lo que va a ser el día de mañana, la estrategia? ¿Todavía saben quién va a alargar, quién no? ¿Cómo van a ser? No sabemos todavía Mariano me dio confianza porque en su respuesta fue seguro y me dijo, Facu, hagamos lo mejor para el conjunto así que, bueno, puede alargar él como puedo alargar yo así que veremos qué es lo mejor para nosotros en función del resultado de la carrera que el objetivo es la victoria ¿Tenés un buen antecedente en los 200 kilómetros en el circuito 8? porque en la única edición que se hizo subiste al podio Sí, con que acá, bueno bueno, en esa oportunidad terminé la carrera terminé yo la carrera así que, bueno fue una carrera fantástica también la que disputé en ese momento y ahora espero que mañana podamos mejorar lo hecho en el 2014, creo que fue así que, bueno confío mucho en nuestro conjunto para mañana poder festejar Bueno, Facu, que sea una buena carrera mañana y gracias por pasar por Mundo Sport Fuerte abrazo para todos y mi agradecimiento a Marcelo Ambrogio a Alchata, a Oscar a Miguel, a Gabriel que son los ingenieros del equipo a todos los mecánicos y por supuesto a toda la gente de Renault por la confianza en mí Alejandro Reggi Carlitos Macua Juan McIntosh gracias a todos ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video